Pero nunca abandonaré la marcha Quiero estar conmigo Y no te dejes pasar por las mismas historias Escuche el tiempo que pasa y no me sigas cantando La misma canción Quiero soñar y no me pidas que calle Quiero creer que sí, sino ser un camino Quiero soñar y no me pidas que calle Quiero creer que sí, sino ser un camino Quiero creer que sí, sino ser un camino